Tenemos dos denuncias radicadas aquí en la ciudad de Marcos Juárez. La primera de ellas del sábado por la tarde, aproximadamente 15 horas, denunció la señora Silvia Gala, quien tiene su domicilio por calle Quintana el 1900. La misma manifestaba que se había retirado el día viernes a las 18 horas de su domicilio y al retornar el día sábado por la tarde constata que previo a forzar una puerta que da al patio y la vivienda, ingresan a la misma y sustraen un televisor LED de 32 pulgadas. La otra denuncia, también radicada aquí en la unidad judicial por el señor José Ciuto, quien se domicilia por calle Avellaneda al 700. El mismo daba cuenta de que se había retirado el sábado por la noche de su domicilio, aproximadamente a las 21.30 horas, y al retornar 0.30 ya del domingo, constata que previo a forzar una ventana que da al patio y la vivienda, ingresan y sustraen dinero en efectivo, estamos hablando de una suma aproximada de los 1.000 dólares. Así que bueno, ya está trabajando por supuesto el personal de la elección de inteligencia criminal en relación a estas dos denuncias erradicadas aquí en la unidad judicial. Un poquito, cortito. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.